Sean bienvenidos a este primer debate para Elección del Docero Estudiantil 2018. Les damos la bienvenida a los directivos del colegio, reporteros de Conecta Kids, y ahora le voy a dar la palabra al director general. Muy buenas tardes a todos. Este proceso se ha planteado con un objetivo de concientizar a todos los alumnos, maestros y toda la comunidad educativa en la participación ciudadana en nuestro México, y como parte de toda una sociedad. Y para dar inicio voy a presentar al Consejo Electoral, conformado por los alumnos de sexto, tenemos como presidente a Nadia Gabriela. Un aplauso, por favor. A la señora Camila, a César, a Jimena y a Eduardo. Ellos están intentados de llevar el debate, ellos van a ser los moderadores. Entonces le doy la palabra a la presidenta Nadia Gabriela. Hola, buenos aplausos a todos. Hoy día, el 3 de mayo, será nuestro primer debate. Cierro a las 1 a 18, comenzamos con nuestro primer debate. Le otorgo la palabra a mi compañera Eva. Presentando a los cinco candidatos, Dulce Sararí, J.O.E., Santiago, Victoria y Nalda. Un buen placer, profesor. ¿Qué acciones llevarías a cabo para poner en marcha tu propuesta de reciclar? Bueno, pues llevaría a cabo un comité de directivos que nos ayudarían a enseñarnos a reciclar dentro de nuestra escuela y también en nuestras casas. Santiago, tu tema es el reciclado. ¿Por qué elegiste el tema del reciclado? Lo elegí porque, pues, con eso ayudamos más al medio ambiente, a que ya no estén tan contaminadas las calles. Entonces, lo que tiramos, usamos diariamente como refresco, base de leche, plásticos, o todo eso se pueda vender para, con eso venderlo y sacar un dinero para hacer unas acciones para ayudar al medio ambiente. Les recordamos que tienen un minuto para hablar. A mí me tocó el tema de nutrición. Empezamos con Dulce. ¿Cómo propones que se realicen las olimpiadas? La competencia de diferentes actividades deportivas en el club, el básquetbol, el tochito, el hockey, los llamados, los tácticos, etc. A continuación, los electivos podrán hacer preguntas a los candidatos. ¿Qué impacto tienen todas estas acciones, aparte del impacto en la salud o en la ecología? ¿Qué impacto tiene en el aspecto de los valores? Bueno, yo diría que al compañerismo, ayudarnos unos a otros. Pues yo pienso que nos ayudaría más a la convivencia, a unirnos más y a ser más responsables con nuestras cosas. Bueno, es para todos. ¿Ustedes creen que sus propuestas beneficien también a los de Quintal, no solo a los de Primaria, sino a los de Quintal? De las olimpiadas, pues también podrían ser para los de Frescola, no sé, para que también se necesiten un poquito más. Yo creo que sí ayudaría a los de Kinder porque los ayudaría a tener un poco más de experiencia y estar más preparados para la Primaria, estar más activos porque algunos de Kinder como que apenas van aprendiendo bien a hacer algunas cosas. Yo también creo que, por ejemplo, la de Job o la de Nadia que es sobre plantar plantas en el huerto, también les ayudaría como un poco a la responsabilidad sobre traer sus plantas, cuidarlas y todo eso y que ya se vayan a hacer como más responsables y más filadores de sus cosas. Los harían más responsables, más atentos y pues que aprendan más cosas. El primer debate es finalizado, siendo la 1.54 se finaliza el primer debate. El segundo debate será el 30 de mayo y los esperamos. El segundo debate será el 30 de mayo y los esperamos.